La chica misteriosa Querida Lía, hoy hace tres meses que rompimos y me ha dado por pararme a pensar Aunque lo que pasó me dolió, ya lo he olvidado A mí me va muy bien y espero que también a ti Bueno, ya está ¿Me puedes explicar qué narices estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Pues acabar con la poca dignidad que te queda letra por letra Oye, oye, oye Que solo era un correo diciéndole a Lía, hola, ¿qué tal? Claro, y lo haces por... Ya, no hace falta una razón ¿Se te ha olvidado que te engañó con tu mejor amigo? Tú eres mi mejor amigo El de ahora sí Porque yo nunca me hubiera fugado con esa novia tuya, aspirante actriz Que te descuartizó el corazón en mil pedazos Yo he pasado página, pero tú... ¿Cómo va el marcador hasta ahora? Comida, un contundente ocho Chicas, un lamentable cuatro ¿La comida, el doble de buena que las mujeres? Según el hambre que tenga Esa supera mucho a mi bocata Sabes, acabo de descubrir mi destino Con el debido respeto ya puedes ir poniéndote a la cola Mira Me ha sonreído a mí Estoy seguro de que puedes encontrar a tu media naranja en cualquier lugar Pues a por ella Lígatela, enamórala y me invitas a la boda Si es mi destino, la conoceré De forma natural Claro Como tantas mujeres que has conocido De forma natural Pero ella será distinta Vamos Mira mamá Ese coche está de Mystery Site Tiene una pegatina Es verdad Pero, fíjate No lleva una interrogación Solo hay una espiral Como en el de otra gente Pues eso es todo un misterio, ¿no? Mamá ¿En Mystery Site habrá extraterrestres? ¿O si no? ¿Dinosaurios? A lo mejor ellos trajeron a los dinosaurios Puede que mi papá también esté allí Muestras gratuitas Hay presupuesto ¿Y si lo conseguimos? Déjala ver Más vales de pizza Les damos cien mil vueltas Un estudio de mercado Hola, ¿para dos? Ahí está mi destino Muy bien, por aquí Venir conmigo Te dije que volvería a verla Ya, pero si quieres conocerla Tendrás que presentarte Enseguida viene el camarero Me ha sonreído, ¿lo has visto? Ha sido la sonrisa más grande ¿La habrá confundido con alguien? No Significaba algo Para todos los partidos Y pases para eventos de todo tipo La verdad es que es un trabajo estupendo ¿Te doy mi correo electrónico? Apunta Es C. Anderson Todo junto Arroba G1SE.com ¿Qué haces? Te lo repito A ver si está bien No me lo puedo creer C. Anderson Arroba G1SE.com Sí Ah, perdona No, no, no Es Anderson Gracias, estupendo Muchas gracias A esto Se le llama destino Es mi oportunidad No lo ves Significa algo Es como una señal ¿Por qué no hablas con ella? ¿Y qué le digo? Hola, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Con hola soy Ben, ya vale Aquí Aquí está mi destino No lo ves 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 Cinco razones por las que soy tu admirador secreto Puesto número cinco Porque son las dos de la madrugada La hora perfecta para hacer algo que te aterra Venga Compe, campeón Quiero llegar pronto al trabajo Te pongo lo de siempre ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿A mi papá le gusta la gelatina? Claro, ¿a quién no? La llevas, la llevas Toma, cariño Mamá, mamá, que no mola Ah, vale ¿Y qué mola? Yo también te quiero Ahora tengo una reunión Hola, Chloe Buenos días Ha llegado Jim, otra vez se me ha hecho tarde Sí, creo que está El partido empieza a las nueve, Charlie No a las nueve cincuenta Ya, lo siento Jim Ha habido un accidente en la autopista Y es verdad Había mucho atasco Yo vivo muy cerca Y he tardado más de media hora en llegar hasta aquí Está bien, chicas Pero recordad Que si todos nuestros jugadores No están en sus puestos No hay partido Sí Muchas gracias De nada Jim es un buenazo ¿Qué tal en el curso de formación? Todo se porta muy bien conmigo Jim dice que es el trampolín para posar a primera división Así que genial Charlie Me alegro ¿Dónde está la documentación del Festival de Música? En tu mesa En la carpeta que pone Festival de Música Estupendo Y la he revisado y corregido las ratas Vale, es para todo Bueno Háblame de Chloe Anderson Val Perdón por llegar tarde ¿Has pasado mal anoche? No, más bien empezado mal el día Luke no me ha dejado darle un beso delante de sus compañeros Pues prepárate, guapa No te queda nada Ya De acuerdo Pasamos la reunión a las tres Así tendré más tiempo para prepararla Sí, yo creo que el trabajo tiene mejor Yo me encargo de ir al archivo Recoger toda la documentación Creo que esto es todo Hasta luego Muy bien Adiós Cinco razones por las que soy tu admirador secreto A ver si es cierto No me di cuenta No me di cuenta de lo solo que estaba Puesto número tres Porque veo poesía en tu alma Puesto número dos Porque veo luz en tu mirada Y puesto número uno Porque me dejas sin aliento Cuatro cosas que deberías saber sobre mí Puesto número uno Ni soy ni he sido nunca un ligón Puesto número dos Nunca he ligado por internet Puesto número tres Hago una salsa pesto Que te mueres Puesto número cuatro Creo en el amor verdadero Gracias por enseñármelo Al principio no pensaba enseñárselo a nadie Pero ¿Tú qué crees? Pues Que puede ser el mejor tío del mundo O Un gran problema Ya Tienes razón No olvídalo No le voy a contestar ¿He dicho yo eso? Chicas Suspendida la reunión con su perla fitness Así que Cambio de planes Hay que ¿Qué perfume es ese? Se llama Soy tu jefa Estoy casada Podría ser tu madre Y ya tienes edad para saberlo ¿Y cómo ponen todo eso en el frasco? Eh, Ryan Cógelo ¿Qué te creías? Chocaladio Eh, guapa Tráeme un café Flojo Con dos azucarillos Déjalo Da igual Ya voy yo Bueno Desde luego Él no es mi admirador secreto Ya Pero ¿Quién será? Qué bonitas ¿Son tuyas? Me las han mandado Pero no sé quién Será una equivocación A lo mejor tienes un admirador secreto Madre mía Sería tan romántico ¿No te preocuparía que fuera un rarito? ¿Qué? ¿Y perder la ilusión? ¿Ging-Wang? Sí De acuerdo Tый van hoy en día ¿Quién es 2020? ¿Qué? No porque eres這個 ¿Qué? La אĩnh ¿Te conozco? Colin, es ella, es ella. Me ha escrito, ha contestado, acaba de contestarme. No puede ser. Sí, puede ser. ¿Qué dice? No lo sé, todavía no lo he abierto. ¿Y a qué esperas? Ábrelo. Vale, sí, lo abro, lo abro. ¿Te conozco? ¿Ya está? ¿Qué tiene de malo? Yo creo que es una pregunta muy lógica. No se puede decir que rebose entusiasmo. Pero es un comienzo. No estarás contestando ya. Pues sí, es justo lo que estoy haciendo. No, pero me fascinas. ¿No te parece que es un buen comienzo? Eso, cuanto antes me conozca de verdad, mejor. No, pero me fascinas. ¿No te parece que es un buen comienzo? No, pero me fascinas. No, pero me fascina. No, pero me fascinas. ¡Gracias! Hay un millón de razones por las que no debería contestarte Aunque también hay algunas para hacerlo Escucha, escucha, escucha Puesto número 5 Porque nunca he tenido un admirador secreto Y me gustaría pensar que no eres un psicópata Ese es su primer error Me encanta su ironía Puesto número 4 Porque me comería una cantidad de salsa pesto igual a mi peso Número 3 Porque me gusta cómo escribes Esta es muy buena Puesto número 2 Porque haces que me sienta viva ¿Y el número 1? Porque yo también quiero pensar que creo en el amor Verdadero Diana Habrado en el blanco Espera Pero no tengo ni idea de quién eres Ni de tu aspecto Una clara desventaja Porque parece que tú sí sabes quién soy yo Y eso francamente No sé si me gusta No me extraña ¿Y si le mando una foto? No No, nada de fotos Si la cosa sale mal y te reconoce por la calle Te puede partir la cara Sí, en eso tienes razón Y acaba así Aunque no me apetece verte en persona Estaría bien Conocerte mejor a través de las palabras Mucho antes de que existiera C. Anderson En realidad Muchísimo antes de que existieras tú Tuve mi primer flechazo con la señorita Jackson Mi maestra de sexto ¿Sabes ya la noticia? Ah Vale ¿Sigues con el ciberadmirador? Sí, de momento No sé dónde me he metido Tienes que contármelo ¿Qué noticia? Pues que... ¿Qué tal vecina? Chloe ha ascendido a coordinadora A Jim le han gustado algunas de sus ideas ¿Por el curso que has hecho? Ok, es increíble Enhorabuena Estarás encantada Y agobiada Menuda sorpresa Pero bueno Hay que ir a por todas Ya sabes Chloe Lo que necesites Se lo pides a Charlie Brown Nuestra chica para todo Otra cosa Comemos tú y yo Para celebrar tu ascenso A la una Vale Muy bien Toma ya Ha quedado conmigo Luke Ven a por tu ropa limpia Anda Ve a guardarla ¿Vale? No eres el único Que se enamoró De su profesor A mí me pasó Con el de matemáticas De octavo El señor Duncan Solo una palabra Para describirlo Era perfecto ¿Qué? Pero resulta Que había otra Que lo describía mejor Vacante Mi mejor amigo Es mi perro Bowie Se llama así por David Claro Tiene un ojo azul Y el otro marrón El trabajo más raro Que he tenido He tenido más mujeres En mi vida Que la mayoría Llegué a ser Una superestrella infantil En mi imaginación Imaginación Yo fui una estrella Del deporte O casi Postres Me encantan Las tartas ¿Y a ti? ¿A quién no le gustan Las tartas? ¿Quién es un genio? Oh sí Yo soy un genio Oh claro Sí El tuyo es Casi tan bueno Como el mío Que ha hecho despertar Tu creatividad Ahora caigo Tu cibernovia Mi cibernovia Envíalo urgente Gracias Toma Este también Para ti Ah ¿Para mí? ¿De quién? De tu admirador secreto O sea De mí Quería darte las gracias Por revisar mi propuesta Ah Pues Gracias Son preciosas Oye Te has quedado un poco cortada Cuando te he dicho Lo del admirador secreto ¿No? Es que en realidad Tengo uno No es nada serio Solo nos mandamos E-mails Charlie Qué emocionante ¿Vais a quedar? Ah No No Que va Es decir Todavía no No sé si Quedaremos Es que no lo sé Oye El sábado He organizado Una pequeña cena En mi casa Vente Habrá chicos guapos Ah No puedo Este fin de semana Mi canguro Se va de viaje Y no tengo Con quien dejar ¿No te acuerdas Que Luke Va a venir a dormir Con mis hijos El sábado? ¿Desde cuándo Se queda a dormir En tu casa? Desde ahora Allí estará puntual Genial Rusty se fue hace años Es hora de volver Al mercado ¿No crees? Ya sé que te he estado Tomando el pelo Con tu experimento Con C. Anderson Pero ¿Qué tal? Es muy romántico No paramos De contarnos cosas Realmente Nos estamos conociendo Suena raro Pero mola Aunque su forma de ser No me cuadra mucho Con su aspecto ¿Ah no? Divertida Pero sensata Como esas personas Que no son conscientes De lo guapas que son Tu forma de ser Tampoco cuadra con tu aspecto Pero lo más raro Es que ahora Cada vez que salgo Siento como si la viera Siento su presencia Oh, Margaritas Hola Si es ella Y mira Por favor Que no me lea O pensara que soy un acosador Relájate Hombre No sabe como eres Es verdad No lo sabe ¿No? Si me acercara Y le mirara a los ojos No sabría que soy yo Pero ¿Qué vas a hacer? No sé No lo sé ¿Quieres que te descubra? Te conozco Y te vas a adelantar Además Así es como quieres Que tu ángel Conozca su alma gemela Ya Sí Mejor Mejor nos vamos de aquí Vamos a hacer ¡Ay! Lo siento Madre mía ¡Ay! Cuánto lo siento Lo siento Qué torpe Yo te Te pago la tintorería O si quieres Te compro otra camisa No te preocupes Déjame invitarte a una copa Te acepto Un café Mañana Ni siquiera te conozco Pues así nos conoceríamos Tomando un café No Mejor el sábado He invitado a unos amigos Pásate si quieres Con mucho gusto Soy Ben Martin Nos vemos el sábado Ben Lo estoy deseando Será un placer Y lo siento Nada No pasa nada Solo estaba un poco frío Encantado Esto se pone interesante ¿Y la señorita? Puede verte bien ¿No lo sabías? Sí Sí Ella ha ido mañana ¡Charlie! ¡Has venido! ¿Y has traído ¿Una carta? Sí Lo siento No sabía que iba a haber Vaya menuda fiesta Sí ¿Has visto? ¿Qué es esto? Las mujeres tenemos candados Y los obras llaves La llave Que abra tu candado Podría ser tu pareja Chloe montó unas fiestas temáticas Increíbles Me la chico a la cociera Gracias ¿No me dijiste Que era una fiesta de solteros? ¿Habrías venido? ¿Ha traído una tarta? ¿Qué casa, eh? ¿Es de tus? De un primo Bueno, de un primo segundo Se ha ido un año a Londres Y me ha pedido que se la cuidara Y no me cobra alquiler Porque tengo muchísima suerte Hola ¿Puedo? Claro Faltería Pasa Ah, sí Qué pena Lo siento Que tengas suerte No, no Lo siento Será el día de la tarta? ¿Quién les ha dicho Que trascera el día de la tarta? Fue increíble Una pasada ¿Entonces no ella? Sí Sí, ella Qué mala suerte Tampoco Chloe Chloe Hola Habrá que seguir Sí, ven 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 Martín Sí Falco en papel de margarita Sí, un poco Me mojaste Sí Ya Te he traído Te he traído una tarta Se la han llevado Es la segunda de esta noche Pero Aquí no le gustan las tartas Esto es un poco Menos Menos íntimo De lo que esperaba Es una fiesta del candado y la llave ¿Cuántos más? Mejor Del candado Del candado y la llave Pues que empiece la fiesta Chloe Te vio el dedo Hola ¿Vale? Hola ¿Cómo estás? Pasad, pasad Perdona ¿Alguna vez habías ido a una fiesta así? No Nunca había tenido el gusto ¿Y tú? Pues una vez fui a una fiesta en la universidad En la que te tenías que disfrazar de tu utensilio de cocina preferido Aunque no sé si eso cuenta, la verdad Soy Y he hecho el ridículo muchas veces Seguramente en este momento esté haciendo el ridículo Me llamo Charlie Y si alguien ha hecho el ridículo esta noche soy yo Porque he traído una tarta Yo también Yo he traído una tarta a esta fiesta ¿En serio? Sí En serio Y no te sientas ridícula Porque lo que estás es... Muy guapa Gracias Perdón Nada Seguro que estás borracho No, qué va Créeme, si estuviera borracho Estaría ahora mismo subido a una mesa Cantando a grito pelado alguna canción de hace mil años Así como cual Seguramente estaría cantando You don't have to say you love me Dusty Springfield Me encanta Dusty De verdad Qué curioso A mí me parece que Dusty Memphis es el mejor... Mejor disco de la historia Sí Sí Oye, tú eres... ¿Eres amiga de Chloe? Sí, trabajamos juntas Ajá ¿Y tú? Ah, pues... La verdad, pensé que esta noche iba a ser nuestra primera cita Creo que esta noche va a ser la primera cita de mucha gente No, una como es debido Con su inicio, nudo y desenlace Bueno, la noche es joven Si tienes suerte aún puede haber desenlace Eso sí Hola, chica Hola ¿Estáis bien? Sí, estábamos hablando de Dusty Springfield Ah, ¿eso qué es? ¿Un ambientador? No No ¿Te lo estás pasando bien? Siempre me lo paso bien Ya Aunque ninguna llave ha abierto mi candado ¿Quieres probar? Sí, lo voy... Lo voy a intentar A ver... ¿Sí? Es que... Espera No No, creo que no abre Sí, no Vosotros, ¿habéis probado? No No, que va, la verdad es que no... Vamos, no seáis tan tímidos Está bien Vale ¿Quieres que probemos? A ver... ¡Hombre! Pues sí Chicos, tenemos nuestra primera pareja Ay, que no son a mis horas de solas, ¿no? Sí Poneos juntos Vayan Acercaos Pero sonreír Estupendo No olvidéis darme vuestras direcciones Sí, sí Bueno, panda A ver qué más parejas tenemos Sí, vamos allá No sé ¿Y ahora qué hacemos? ¿Comer tarta? Sí Vamos a tomar un trozo Nadie se las va a comer Al menos habría que probarlas Estoy pensando que... Me voy a ir ya Tú quédate ya si conoces mejor a Chloe En ese caso, Charlie, ha sido un placer De verdad, me ha encantado conocerte Lo mismo digo Pareces buena persona, Ben Toma Sigue así Gracias Hola, tú ¿Lo has pasado bien? Tienen el Guitar Hero y nos comimos tres pizzas distintas Sí Hola Hola, chicos Pasad, pasad Gracias por todo, Val Nada, lo que sea por animar un poco tu vida amorosa ¿Qué tal la pequeña velada? De pequeña nada Era una fiesta para solteros Más de 300 de los mejores amigos de Chloe Resumiendo, una tortura Aunque hicieron un juego El de la llave y el candado Que no estaba mal para romper el hielo ¿Y lo rompiste con alguien interesante? No, la verdad es que no Charlie Sí, conocí a uno Se llama Ben Pero solo tenía ojos para Chloe Así que... Pero lo conociste, ten esperanza Y también está el de los e-mails Sí Chicos, nos vamos Mamá, no quiero irme todavía Podemos quedarnos un poco más Gracias otra vez Adiós Adiós, Luke Un placer, hasta pronto Aquí está la foto de la fiesta de Chloe ¿Qué hiciste anoche? Fiestón ¿Y conociste a alguien interesante? No te lo voy A contar Pues lo tomaré como un sí Pero ya sabes cómo son los hombres Nunca llaman, solo mandan e-mails A lo mejor... Te sorprenden Game One Chloe No, soy Charlie Está reunida ¿Quiere dejar un recado? ¿Charlie? ¿He traído una tarta? ¿Esa Charlie? Ben Hola No sabía que eras su secretaria No lo soy Solo he cogido el teléfono Perdona, estoy pensando cómo sacar la pata que acabo de meter Sí, ya, piénsatelo Bueno, superado Oye, ¿qué tal la fiesta después de que me fuera? Pues te perdiste mis ingeniosos comentarios ¿Algún borracho cantando? No, por desgracia no Yo ya me pasé a los refrescos Creía que ibas a acabar aceptando peticiones Entonces, por eso te fuiste Bueno, le diré a Chloe que has llamado ¿Tiene tu teléfono? Ahora mismo te lo doy Es el 323-555-0184 Apuntado Hablamos pronto, Charlie Hombres, dicen que van a llamar y luego nada Adiós, cuídate Charlie, ven Charlie, siéntate ¿Pasa algo? Me han ofrecido un trabajo en Chicago ¿En Chicago? ¿Qué clase de trabajo? Subdirectora de marketing para algo ¡Madre mía! ¿Y qué has dicho? Les he dicho que sí Me voy dentro de un mes Vale, enhorabuena Me alegro mucho por vosotros No, Charlie, no Lo siento yo Es que ¿Ahora a quién Le voy a hacer mi famosa lasaña al pesto? Y Luke se lleva tan bien con los niños Por mi parte, no vas a perder una amiga Y además puedes lograr un ascenso Voy a hablar con Jim de ti esta tarde Jim me ve como a una secretaria Jim nos ve así a todas Sabes de este trabajo más que nadie Incluido Jim Todos se han dado cuenta No te prometo nada No te prometo nada Pero voy a hacer mi mejor venta Eres increíble ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que tengo alguna posibilidad? Lo que tenga que ser, será Ha llamado Ben Nada Nada Perdón No quería perder el ascensor Ya llego bastante tarde Tranquila Me han dado unas entradas muy buenas Para el partido de esta noche ¿Te vienes? No puedo He quedado con Luke esta noche Qué lata Todo el mundo está ocupado Esperaba pasármelo bien ¿Por qué no invitas a Ben? Ben Ben Oh sí, se me ha olvidado llamarle Qué cabello Invítale al partido y quedas bien Despacho de Luke Hola ¿Eres Luke? ¿Trabajas aquí? Tengo siete años ¿Solo siete? Ya Eres muy joven para trabajar aquí Oye Tú no sabrás dónde puedo encontrar a Chloe Anderson Están todos en la sala de reuniones ¡Cómo mola! ¿Lo has dibujado tú? ¿Qué es? Mr. Inside ¿El parque temático? ¿Tú has estado alguna vez? Por desgracia no Cuando era pequeño había uno no muy lejos de mi casa Pero no llegué a ir Creo que era una pasada Balones rodando cuesta arriba Coches que andaban solos Cosas así No puede ser Que sí, que sí ¿Y cómo lo hacen? Ese es el misterio Por eso es tan guay Ya Es un misterio Mi madre iba a llevarme el verano pasado Pero cogí la varicela Uh, la varicela Está obsesionado con ir desde que vio una pegatina de ese sitio Ahora es como su santo grial Hola Charlie ¿Qué tal Ben? ¿Este chavalín es tuyo? Ya llevo siete años con él así que me lo voy a quedar Oh, buena idea Mamá, que te estoy oyendo Ya lo sé, cariño Vamos a ir a Mr. Inside este verano ¿Te vienes? Sí Sí, sí, claro Iré con vosotros Me apunto Nunca he estado Toma Para que no se te olvide Luke ¿Puedo quedármelo? ¿Eh? ¿En serio? Ajá Bueno ¡Guay, tío! ¡Chócala! Gracias, colega De nada Mamá ¿Puedo ir a fotocopiarme el culo? Solo las manos, sin vergüenza Vale Esa luz te quema el culo Lo he probado Oye, será mejor que no le vuelvas a hablar de Mr. Inside Si lo haces, no te dejará en paz No se le olvida nada Hace bien, a mí tampoco Ah, por cierto Creo recordar Que alguien me debe un estribillo de Dusty Springfield Cuidado con lo que deseas Porque me puedo animar en cualquier momento Y volver a hacer el ridículo ¿Por qué siempre os encuentro juntos? ¿Listo para el partido? Ah, sí, listo Pues nada, vámonos Pasadlo bien Gracias Adiós Adiós Luke Vamos, es hora de irnos Vamos, es hora de irnos a vernos Ha sido el mejor partido que he visto últimamente Gracias por invitarme De nada Hola, Ben ¿Os tomo un tallar? Uh-huh Aún no sé qué pedir Es que... ¿Quieres que elija yo? Vale Muy bien, a ver si acierta Vamos a ver Linguini y pollo Pero con extra de salsa pesto Qué rico Pesto Ah, pero yo linguini no, solo pollo Con poco pesto y mucha ensalada Gracias A mí me lo pones normal Gracias Procuro no tomar hidratos A ver si bajo una talla No me digas que te preocupa tu peso Estás perfecta ¿Qué más cosas crees que sabes de mí? Yo veo a una Chloe brillante Ambiciosa Muy capaz Aunque seguramente se le hayan abierto muchas puertas Por ser tan guapa Continúa Veo a una Chloe que a pesar de su belleza Buena suerte y multitud de amigos En el fondo En el fondo solo busca una cosa El amor ¿Verdad? Pero ese alguien especial Es más difícil de encontrar De lo que esperaba Los hombres que de verdad merecen la pena Sienten que es inaccesible La ven demasiado fuera de su alcance Tanto que ni lo intentan Así que Chloe ha decidido darle una oportunidad Al romanticismo A ver si así al fin Lo encuentra ¿He acertado? Totalmente ¿Sí? Sí Qué extraño Es como si Ben me conociera Como si se asomara a mi interior Bueno, no hay nada como un hombre sensible Ya Por primera vez Siento que he conocido a un hombre Al que le gusto por lo que hay aquí Sí, pero sensible o no Lo que hay por fuera Es lo que le ha llamado la atención O a lo mejor Este es distinto ¿Y tú qué? Hace mucho que no te oigo mencionar al de los e-mails Pues será porque ya no me escribe Estará ocupado O de viaje O a lo mejor te toca a ti Y te está esperando Por favor Hay que reconocerlo, Val Es una locura Estoy empezando a sentir algo Por un tipo Al que ni siquiera conozco Del que no sé nada Y que podría ser cualquiera Que pasará por la calle Además tengo un hijo en quien pensar No puedo meter a un desconocido en su vida Eso tampoco es tan complicado Pues me da igual Porque pienso cortar con Arboy ahora mismo He conocido a alguien Colin, presta atención Esto te va a interesar Es de C. Anderson Querido Arboy Me ha gustado conocerte Pero he de pasar página Hay alguien en el mundo real Que creo que me gusta Es el chico de la fiesta del que te hable Lo mejor será que me centre solo en él Espero que lo entiendas Ha sido un placer C. Le gusto No quiere ver a nadie más Enhorabuena, macho Ya es tuya Lo entiendo perfectamente Parece un tío majo A por ello Buena suerte, C. Me ha llamado Ben Estaba muy emocionado Quiero llevarme al parque Joshua Tree Ah, sí Es un lugar mágico Lo pasaréis bien ¿En concreto qué hay allí? Es un parque en mitad del desierto Lleno de cactus Flores silvestres Unos árboles preciosos Muchas estrellas De camino habrá algún centro comercial ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este fin de? ¿Vas a conocer a tu admirador secreto? Lo veo difícil Acabo de dejarle en un email Yo tengo un montón de amigos para presentarte Bueno, aparte de los de la fiesta No me gustan las citas a ciegas ¿Y cómo esperas conocer a alguien? ¿En internet? Ya está Saldremos cuatro Ben, yo, tú y... Alguien ideal que se me ocurra Solo una cosilla Si vas a volver al mercado Igual necesitas una... Pequeña apuesta a punto ¿Qué? ¿Qué haces después del trabajo? ¡Gracias! 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 Jim, ¿te acuerdas de Charlie? Vaya, es la mejor reaparición desde la de los Mets en el 69 Chloe ¿No vas a presentarme a tu amigo? Charlie ¡Hala! O sea, me parece increíble ¿Eso es un cumplido? Si quieres que lo sea, guapa Adiós, Ryan ¡Madre mía, Charlie! Toma, ya, pero bueno Ha sido Chloe, es toda una experta ¿Qué vas? Si no hay buena materia prima Chloe, la siguiente soy yo La operación Charlie se va de ligue Empieza ya ¿Qué haces mañana por la noche? Mamá, estás muy guapa Me gusta tu salto de imagen Se dice cambio de imagen Gracias, cielo Yo también empiezo a verme guapa ¿Me vas a traer un papá nuevo? He quedado para cenar No voy de compras, hijo Pues qué pena Oye ¿Sabes qué? Puede que algún día tengas otro papá Pero por ahora Lo único que de verdad importa Es que te quiero muchísimo ¿Vale? Eso ya lo sé Y esta vez nada de atar a la canguro Bueno Es un poco mayor Charlie, este es Gabe Hola, Gabe Encantada Chloe me ha contado todo sobre ti Y aún así he venido Gabe tiene mucho sentido del humor Hola, hola a todos Perdón, llego un poco tarde Hola Charlie, estás increíble Chloe me dijo que te habías cambiado el pe... De sitio En el... Trabajo Sí Hola, soy Ben Gabe Encantado No sé si me gusta como miras a mi pareja ¿Prefieres que te mire a ti? Muy bueno, tío Chócala ¿Pedimos ya? Sí Sí A ver... Nunca he sabido enrollar bien los espaguetis ¿Cómo lo haces? Espera Te voy a enseñar cómo lo hacen en Sicilia Enrollar los espaguetis Primero coges el tenedor Y apoyándolo de pie en el plato Lo vas girando así Y cuando tengas la pasta bien enrollada Te la comes Gracias Charlie tiene un niño de siete años que es un encanto ¿Ah, sí? ¿Y cómo se gana la vida? Pues... Luke En su imaginación juega en los Dodgers Pero en realidad solo está aprendiendo a lanzar No es que yo sea la mejor maestra, ni mucho menos Yo te ayudaría, pero hago llorar a los niños Y a muchos adultos Oye, yo puedo enseñar a Luke, si tú quieres No te voy a poner en ese compromiso No, por mí ¿En serio? Claro ¿De verdad? Ah, bueno, pues... Si no te importa, seguro que a él le encanta No se hable más Qué detalle Vale, ven es un cielo, de acuerdo ¿Ahora hablamos de mí? Sí, claro A ver, ¿a qué te dedicas? Dirijo una escuela de seducción Es broma Ah, sí, te cojo el pan No ha estado tan mal, ¿no? No sé yo si Gabe engaja mucho con Charlie, la verdad Ya, con tan poco tiempo no encontré nada mejor En fin, hay que besar a muchas ranas para encontrar al príncipe ¿Por qué crees en el amor verdadero? Más en la buena suerte Eso es al menos lo que me está funcionando en la vida La otra noche dijiste que solo buscabas el amor verdadero No, lo dijiste tú por mí Y que yo lo busque no significa Que realmente llegue a existir Vaya, eso no es muy romántico No Pero esto sí Sí Lo ves Así que Charlie sale con cualquier idiota Podría probar yo Anda ya, está entera Charlie es estupenda, ¿sabes? Es guapa, maja, amable Yo diría que la mujer perfecta Lo que menos le conviene es un cínico como tú Al tablero Increíble A lo mejor tendría que salir con alguien como... No sé, como tú ¿Pero qué quieres decir? Que para no estar saliendo con ella te gusta mucho Aunque tenga novia, puede ser amiga mía No es nada malo, se llama multitarea Ah Se llama ñoñería Bueno, ¿y cómo está la encantadora Chloe? Esta... Lo que está es muy buena Pero no sé, noto que... Le cuesta un poco abrirse cuando hablamos en persona, ¿sabes? Esplausos Ah... Oh Oh, oh, oh Pues que anoche tenía una opinión totalmente distinta sobre el amor Que cuando hablábamos por internet La verdad, me tiene hecho un lío Una cosa es escribir un mail Y otra es hablar cara a cara Estaba dentro Ni de lejos, ni de lejos Me habría gustado tanto estar contigo ese día Pero tú sabes que no los podía dejar solos El próximo año todo será distinto Mi maestra es esta Nos pasamos la noche despiertos buscando ovnis La primera hora fue divertido Luego, un poco rollo Ben hizo una hoguera con ramitas Está hecho un boy scout Mira, asamos nubes de azúcar Ben se comió las mías Yo no tomo ni una pizca de dulce Ah, y lo que más me gustó A la vuelta paramos en un centro comercial Ben Hola, ¿te pitan los oídos? Te dice hola Ah, salúdale Y dile que Luke no para de preguntarme cuándo le va a enseñar a lanzar la pelota ¿Lo has oído? A ver qué sabes hacer Lanza con todas tus fuerzas ¡Vale! ¿No ha estado mal? No, ha estado fatal Tiro como mi madre No, qué va Tú lanzas mucho mejor La he visto lanzar Y la superas con creces Yo mejor os espero en el banco Vale Cuando tenía tu edad era peor que tú De verdad Pero practiqué, practiqué Y en un par de años era un fenómeno O al menos bastante bueno Ven aquí Fíjate El signo de la paz, ¿vale? Pones la pelota entre los dos dedos La apoyas en este nudillo Y la sujetas con el pulgar ¿Lo ves? Vale Si lanzas con este brazo Te apoyas en la pierna del mismo lado Muy bien Apuntas a donde quieres lanzar Tiene que ir por encima de la cabeza Ya está Vale Inténtalo, venga Muy bien Atenta, mamá Observa Observa Esto me da muy buena espina Lanza fuerte ¡Oh! Con solo una clase No sabía que fuera tan buen entrenador ¡Otra vez! Por el centro ¡Sí! No sé cómo darte las gracias ¿Pero qué dices? Si me lo he pasado pipa Luke es un chaval estupendo Está claro que eres una buena madre No quisiera ser indiscreto Pero... ¿Dónde está su padre? Él se fue Se fue en cuanto Luke cumplió un año Entonces... No le ve Ni nada Él se lo pierde Y Luke, claro ¡Sí! Pero ya sales con alguien ¿No? En ese terreno La cosa está un poco parada No puede ser Sí Eres fantástica Te mereces un buen tío Está por ahí Seguro que lo encuentras ¡Así! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sorpresa! Ven, casi me matas del susto ¿Qué estás haciendo aquí? Charlie nos invita a comer por lo de Luke Se me ha olvidado Chicos, la verdad es que Tengo mucho trabajo Pido algo y como aquí Pero id vosotros y pasadlo bien ¿Estás segura? Sí, sí, claro Bueno Bueno, vale Lo de esta noche sigue en pie, ¿no? Por supuesto Muy bien De acuerdo, adiós Adiós, hasta luego Adiós A ver ¿Cuál es tu película triste Preferida de todos los tiempos? ¿Película triste? El diario de Noah Porque me encantó Jenna Raul Estaba espectacular Lo reconozco Y comedia ¿Cuál es tu comedia preferida? Bueno, te lo digo Si no te ríes Hay que reírse con una comedia Dieciséis velas No hay nadie a quien no le guste esa película ¿Y el postre? ¿Cuál te gusta más? ¿La tarta? Por supuesto De eso ya hemos hablado Sí, es verdad ¿Y tu mejor... Recuerdo de la infancia? ¿Mi mejor recuerdo de la infancia? Nunca me he parado a pensarlo Qué difícil Pues creo que es... Ir con mi padre por la mañana muy temprano En bici a la playa los dos solos Ahora me toca a mí Vale Color favorito Azul Grupo de música Los Beatles ¿En serio? Sí Lo dices como si te sorprendiera ¿Qué pasa? ¿Crees que son demasiado carruces? No, no Solo que te hacía más de los Stones También me gustan los Stones Pero si tuviera que elegir uno En plan Isla Desierta Los Beatles Muy interesante O sea que la nueva y mejorada Charlie Está por ahí con tu chico ¿Quién sin más? No, solo son amigos Él le hizo un favor Y se lo está agradeciendo Así que estás libre para ir a comer Aprovechate Invito yo Te espero en cinco minutos Mejor momento que hayas pasado En los últimos tres meses La fiesta de la llave y el candado de Chloe Allí conocí a una nueva amiga ¿Hamburguesa con patatas? Sí, sí, aquí Muchas gracias De nada, gracias ¿Qué? Estaba pensando que lo único que se comería Chloe De este plato es el pepinillo Y tampoco estoy muy seguro Bueno, yo Todo lo que no se mueva O no tenga un color extraño Me lo como Yo hago lo mismo Eres de los míos Le has dado mucha confianza en sí mismo Pero ten cuidado Ahora querrá llamarte todos los días Para que vayáis a jugar Estupendo Podemos empezar por el baloncesto Hola, chicos Al final hemos salido a picar algo rápido ¿No tenías mucho trabajo? Eso dijiste Verás, es que... Ya conoces el refrán La Chloe que mucho abarca, poco aprieta Y no puedo hacer eso, ¿verdad? Ya No sé Supongo que no Bueno, adiós Charlie y Chloe Hasta otra Ryan Adiós Adiós, Ben La está más primero Me gustaría saber Qué te toca la fibra Qué te emociona Qué valoras De lo más sencillo A lo más profundo A lo mejor tú No quieres saber tanto de mí No digas tonterías Me interesas mucho, Ben ¿Sí? Sí ¿Mi color favorito? ¿Qué? ¿Cuál es mi color favorito? El rojo Es el azul Desde siempre ¿Mi grupo preferido? Ben Ben Falls Ben Falls No ¿En qué posición juego? ¿En la liguilla? ¿Y yo qué sé? No sé ¿A qué viene esto? ¿Es porque salí a comer con Ryan? No es eso Ryan no es nadie Solo trabajamos juntos No es por Ryan En fin Lo siento Lo siento Oye Vamos a ver una peli de risa Para despejarnos ¿Cuál es tu preferida? A lo mejor la tengo No tendrás 16 velas No sé Voy a ver Cinco razones Por las que soy un caso perdido ¿Te acuerdas de mí? No lo hagas Charlie Limpiar Será importante Si me has despertado Un domingo a las 8 Adivina De quién recibió Arbo Y un mensaje anoche De Angelina Jolie Quiere que tengáis un hijo De C. Anderson ¿Cloé te ha mandado un email? ¿Eso es tan urgente? Es que yo Nunca le he dado la dirección de Arbo Por razones obvias ¿Entonces qué? No lo entiendo Porque si Si dejó a Arbo Y porque en realidad le gustaba yo Te pone los cuernos Contigo Anda aquí No te rías No tiene gracia ¿Cómo que no? Que no Es muy gracioso Vale Dime ¿Os ha pasado algo? Tuvimos una pequeña discusión Pero fue Una tontería Desde luego No como para cortar Creo yo Ya Puede que para ti no C. Anderson Tiene que conocer a Arbo En carne y hueso Y tiene que pasar ya Antes de que esto se complique Y la pierdas del todo ¿Está claro? Sí C. Me alegra volver a saber de ti Es hora de que nos conozcamos En persona Por favor Dí que sí Muy bien Adelante ¿Qué tal mañana A la una En alguna mesa Del Skylight? Si el trabajo no sale No es culpa Ya lo sé ¿Entonces no pensáis Que estoy loca? Charlie Has quedado con él En un lugar público Lleno de gente Y en pleno día No va a pasar nada No obstante Si se parece vagamente A Aníbal Lecter Salpita Es muy fuerte Que después de tantos mills No sepas cómo es Es que no quiso Mandarme una foto Y sinceramente Yo tampoco ¿Sabes qué? Me voy Contigo ¿En serio? Sí Tengo curiosidad Vale ¿Cómo te lo imaginas? Eh... Pues tirando alto Un poco desaliñado Mirada amable Entrañable Sí Entrañable Y con un culo bonito Claro De que sí No me creo Que esté haciendo esto Si es la mitad de bueno De lo que te parece Tendrías que haberlo hecho Hace tiempo ¿Y si está ya aquí? No quiero que sepa Que eres mi guardaespaldas Ya Lo entiendo Me voy un rato A mirar escaparates Después me siento cerca Con disimulo Si es un fiasco Estornuda Si te llamo Por una urgencia familiar De acuerdo Vale Parecemos colegialas A mí me encantaba el colegio Adiós, Charlie Nos vemos en la oficina ¿Está libre? ¿Está libre? Sí Perfecto Gracias ¿Qué hay, tíos? Hombre Hola Hola Fé Anderson Ven Tú aquí Sí Fé Anderson Aquí estoy Aquí ¿A qué ha venido eso? Es La suma De todas nuestras conversaciones En internet Me siento como Si fuera la primera vez Que beso a la Auténtica Fé Anderson Pensé que estarías en una mesa ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que Es que ahora Lo vas entendiendo Podría decirse así ¿No te lo imaginabas? No No ¿Te echamos de menos? ¿Así? Solo falta bastante Para la próxima no fallo Toma Un té calentito Y he pedido comida china Con la boca abierta Tu melena rubia Y tu vestido blanco Flotaban al viento Me pareció que eras un ángel Ven Tengo que Decirte una cosa Yo Espera un momento Solo es un segundo ¿Sí? No Vale Dile que no se vaya Voy enseguida a firmarlo Era Colin Nos han mandado unas pruebas Pero vienen a mi nombre Tengo que ir a firmar yo Para que no se las lleven Son solo cinco minutos Ahora vuelvo Vale Acába del té Ya tienes mejor cara ¿De acuerdo? Ahora mismo vengo No No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde estabas? Estaba con Jim. Tenía una duda sobre unos papeles. O sea que no apareció. No se ve que se arrepintió. Léelo si quieres. Cielo, lo siento. No es culpa tuya. ¿Sabes? No es mal. Bien. Es que me da bastante vergüenza. No quiero que lo sepa nadie más, ¿vale? Chicas, reunión en la sala de conferencias. ¿Qué pasa? Solo soy el mensajero. ¿Se te puede disparar? Qué buena eres. Voy a acabar cogiéndote cariño, Charlie. Si vuelves a llamarme así, te parto las piernas. Y pienso disfrutarlo minuto a minuto. ¿En el fondo me quiere? Sí, perder de vista. No lo entiendo. Me voy cinco minutos y se marcha. Y me deja esto. ¿Y por qué pone que qué significa necesito tiempo para pensar? Tengo mis dudas, pero creo que quiere decir que necesita tiempo para pensar. ¿Por qué? Dijo que no pasaba nada. Ya, pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué volvió a escribir a Ardoy? Equipo, os he reunido para despedir con cariño a Val, que cambia los calurosos campos de Los Ángeles por las gélidas e inhóspitas canchas de la pequeña ciudad de Chicago. Tu nuevo uniforme. Oh, gracias. Es justo lo que necesitaba. Me hace más delgada. Quiero dar la enhorabuena al que ocupará el puesto de Val. Me alegra decir que, a pesar de la disponibilidad de algunos valiosos jugadores foráneos, he decidido promocionar a una persona de nuestro propio equipo. Al fin y al cabo, nos dedicamos a las promociones. Demos un fuerte aplauso al nuevo director de marketing de Game One, Ryan Burke. ¡Enhorabuena, Ryan! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ryan! Sí, estupendo. Jim es idiota y no se entera. Te mereces algo mejor. Estaba esperando a ver qué pasaba con Ardoy y con Gino y antes de decírtelo, pero me han dicho que elija a alguien para que me lleve a la oficina. ¿En Chicago? No te voy a engañar, hace mucho frío, casi tanto como en el Polo Norte, pero si te apetece un cambio, piénsalo. Ven. No te has ido y ya te echo de menos. Y yo a ti, Charlie. ¿Cloé todavía trabajando? Sí. ¿Quieres impresionar a tu nuevo jefe? El puesto era para ti. Es liberador no conseguir algo que deseas tantas veces al día. Me siento libre de toda expectativa. Charlie, sobre tu admiración... Es la última persona de la que quiero hablar. Me lo imagino, pero... Pero nada, me niego a dedicarle un segundo más de mi vida. Aunque, en el fondo sé que le he dejado huella. Estoy segura. Sí. Chloe, soy Ben. Deberíamos hablar. Así que... Llámame cuando puedas. Bueno, adiós. Hola, chaval. Hola. ¿Qué tal te va? Tu famosa camiseta. Es sagrada. Me da suerte cuando juego. Así que, ten cuidado. Gracias, Ben. No sabes lo contento que se ha puesto. De nada. Hoy necesitaba ver un par de caras alegres. Sobre todo... Esa. Quería ver esa sonrisilla. ¿Listo para arrasar? Ajá. A ver qué sabes hacer. Tira. Tira. ¡Oh, por poco! Tienes el estilo de los Globetrotters. ¿Sabes quién es Middle Dark Lemon? Ese tío era un mago en la cancha. Muy bien. ¡Dos! ¡Bien! Va a echar de menos esto si nos vamos ¿Cómo que si os vais? Puede que acepte un trabajo que me ha ofrecido Val en Chicago Espera ¿Lo vas a aceptar? Todavía no se lo he dicho a nadie Ni a Luke, pero Sí, solo estoy esperando la confirmación Bien No sé qué decir Vaya, vaya sorpresa Aún no me voy, no he empezado a hacer cajas Claro, ya lo sé Lo voy a echar de menos Y él también a ti ¿Y ese trabajo para qué empresa es? Ah, para hoteles Argomont ¿Qué dices? Mi compañero y yo acabamos de mandarles una propuesta de diseño Si nos la aprueban es un proyecto de gran volumen ¿De verdad? Sí Pues se lo voy a comentar a Val Porque seguro que ella os echó una mano No lo decía por eso Lo decía porque Si consigo el trabajo A lo mejor coincidimos en la misma ciudad Bien Buen trabajo, equipo A ver, a la de tres El lema de Game One Una Dos Y tres En el equipo somos todos Más alto En el equipo somos todos Descanso Bueno Yo me voy a dar Llegamos a la buena fe Te acompaño Sí Vamos, vamos ¿Me dices a mí? Hay una mesa reservada en el pícolo a nuestro nombre Qué bien ¿Quedamos abajo? Ahí estaré Qué bien te veo, Charlie Brown Gracias, Ryan Oye ¿Qué hay entre tú y Ryan? No sé Le gusta invitarme a comer Es muy divertido Más divertido que Ben Charlie Creo que Ben Me parece Que él no está hecho para mí ¿Por qué dices eso? ¿Y si Un hombre No te quiere ver como realmente eres Para no renunciar a su propia fantasía? ¿Te refieres a Ben O a mi admirador secreto? Perdona No sé por qué he sacado el tema Pero, Chloe Tú sabes que Ben es muy especial, ¿verdad? Sí Y sabes que los hombres así escasean No vayas a hacer algo De lo que luego te arrepientas Sí Yo intento no hacerlo Hola ¿Cuándo me necesitas? ¿Cómo te va antes de ayer? Sí Gracias Yo también tengo muchas ganas Adiós Nos han dado lo de Argomont No Sí ¿En serio? Sí Gracias a tu amiga Charlie La nueva directora vio nuestra propuesta Y le encantó Esta ha sido su primera decisión Es nuestro machote Oye, deberías llamar a Charlie No, no, no Tengo que darle las gracias En persona Ahora vuelvo Vale Qué rápido lo de tu traslado Dentro de nada Ya te habrás ido Sí He tenido suerte Mi casero no me ha puesto ningún problema Hola Menos mal que te pillo Venía a darte las gracias Por todo lo que hay No, no Dáselas a Val Pero me alegro de que haya salido bien Sí Sí, y yo Entonces Al final te vas Sí Cuando te dan una fiesta de despedida Ya no hay vuelta atrás Sí Sí, claro ¿A que no sabes A dónde voy a llevar a Luke De camino a Chicago? ¿A dónde? A Mr. Isaito Por su cumpleaños ¡Madre mía! Habrá que ver la cara que pone ¡Madre mía! ¡Va a flipar! Ojalá pudiera estar para verlo Bueno Que tengas buen viaje Y por favor Despídeme de Luke Dale un abrazo Será Un doyar dentro de nada Se lo voy a decir Y usted Cuídese Señor Ben Lo haré Y a ti, Chloe Muchas gracias Por esta despedida Buena suerte por aquí Gracias Adiós Cuídate Me alegro de verte Odio Chicago Es feo No puedes odiar un lugar Que no conoces Y no será fea toda la ciudad Seguro que sí Anda Entra y revisa tu cuarto otra vez No nos dejemos nada ¿Vale? Vale Gracias Hola Chloe ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo? Sé quién es tu admirador secreto ¿Qué? Charlie Es Ben Ben Todo lo que creía Que le gustaba de mí Era tuyo ¿Y Ben lo sabe? Quería decírtelo a ti antes Vamos A dejarlo como está Mira Ahora tengo muchas cosas que hacer Así que te tengo que dejar No Gracias Pero De nada Todo este tiempo Le he estado escribiendo a Charlie No lo entiendo ¿Tú qué te fijas tanto En los pequeños detalles De la vida? Hay uno que se te pasó Mi apellido termina en En Es Anderson Y el de Charlie Acaba en On C. Anderson Oye Ben No quiero que te lo tomes a mal Pero Lo nuestro No funciona Ya Ya lo sé Y no digo que no seas El tío más majo Con el que he salido Ni que no lo haya pasado bien contigo Pero Es mejor que salga con alguien Que se parezca más A mí Y yo tengo que estar con alguien Que sepa cuál es tu color Que le guste la tarta El pesto Y Dottie Springsteen Dusty Springsteen Y lo más importante Que crea en el amor verdadero Y que ahora mismo Está arrancando el coche Para irse Es verdad Chloe Chloe Lo siento Chloe Tengo que irme ¡Felicidades! Gracias ¿Sabes qué he pedido? He pedido tener un... Si lo dices no se cumple ¿Quién lo ha dicho? No sé Pero es lo que dicen Vale Pues Dime lo que habrías deseado tú Venga Te dejo que me lo digas No hay nadie Se acaban de ir Vale Gracias Disculpe señora No sabrá por dónde se va Mr. Isai Mamá Mira Mr. Isai Gracias mami Es el mejor cumpleaños del mundo Estamos aquí Estamos aquí de verdad Ya lo sé cariño Oye Sé que te has imaginado Muchas veces este sitio Pero No quiero que te lleves Una decepción ¿Vale? ¿Qué dices? Vamos Ve tú delante Ahora voy yo Mamá Mira No me lo digas Un dinosaurio No Un perro Y tiene un ojo De cada color Ven Hola Pequeña ¿Qué tal? Perdona por no avisar Pero Sigo teniendo Mi invitación Guay Voy a jugar con el perro ¿Crees en la buena suerte ¿Crees en la buena suerte O en el amor verdadero? Creo que Estoy empezando a creer un poco en los dos ¿Sí? Bien Bien Oye mamá ¿Sabes una cosa? Mi deseo se ha cumplido ¿Que viniéramos a Mystery Site? Ah, sí Ese también ¿Entramos? ¡Claro! ¡Claro! Música ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.